Coño padre, que no está amaneciendo al contrario Porque yo decía... Yo no aguanto este sin Dios ¡Ay! 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 ¡Cabajo! ¿Qué hacen? ¡Contra! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuál es eso? ¡Es Napal! ¡Me gusta el olor del Napal por la mañana! Jesús nació en un pesebre Donde menos te lo esperas ¡Salta la liebre! Y tú no lo Haz que salten las cortinillas Asesor de Hugo Chávez Tenías el despacho al lado de Miraflores Cuando salieron millones de personas de la pobreza de Venezuela Millones en aquel momento El problema es que siempre quieres bajar las cosas al lodo para ayudarlas No sé por qué te encuentras tan a gusto siempre Hay alumnos de políticas en Somos Aguas Que se avergüenza decir que han estudiado con vosotros Es el único sitio donde un departamento de ciencias políticas Ha generado un partido con 5 millones de votos En cualquier asesor de Chávez Hombre, eso es un cargo político Ya salió Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!